Bien, una vez escuché esta teoría de que, nada más que no recuerdo qué farón fue, que para evitar que volviera a pasar lo de los Cixos, tomaban hijos de líderes de Canaán y los adoptaban, de cierta forma, los egipcios. Egipcianizaban. Egipcianizaban, perdón. Les enseñaban su religión, todo, y que esto haría verosímil también la historia de Moisés, porque Moisés es un extranjero que crece en la corte y que termina siendo un experto, también un líder que conoce el Egipto. ¿Qué me puede decir de esto usted? Pues mira, primero, esa tradición, eso es real, eso se sabe. Todos los tutmósidas que siguen las guerras de, digamos, de aseguramiento del territorio sirio para impedir y prevenir nuevas invasiones por esa parte de la geografía del Medio Oriente, hacia Egipto, cuando conquistan sitios, hacen pactos con los príncipes o reyes locales y cogen como rehenes a los hijos, que los llevan a Egipto, los ingresan en el Cap Real, que es una institución donde estaban los príncipes egipcios también, hijos del faraón, y allí los educan a la egipcia. Aquí encaja perfectamente bien la idea de un extranjero educado como hijo real, porque no es que los tuviesen aparte, los daban el tratamiento de hijos reales, y era una garantía no solamente de que el padre no se iba a revelar, sino de que cuando el hijo reinase, después del padre, iba a ir con las ideas egipcias. Está bien pensado. Y entonces iba a hacerse más proclive a las políticas egipcias y a los intereses egipcios. Pero volvemos a lo mismo. Y esta es una prueba. Esto sucedió a lo largo de toda, por lo menos, si no antes también y a veces después, pero durante la dinastía decimoctava, seguro. Es decir, los grandes reyes conquistadores de esta época institucionalizan esta costumbre. Entonces tenemos muchos casos de príncipes asiáticos o de hijos de reyes asiáticos o de príncipes asiáticos que son llevados a Egipto y educados a la egipcia. Y aquí se refleja un caso que mezcla la idea de un niño puesto en el nilo, en un canasto de cañas, que es una tradición egipcia normal, que se hacía también cuando no querían un hijo deseado, lo ponían en el nilo. Como una cosa anónima. Con la tradición de un príncipe que se crea en la corte egipcia y que se crea como un egipcio más. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿De un caso histórico o de un eco de muchos casos históricos que hacen perfectamente verosímil la historia desde el punto de vista de la visión egipcia y de la comprensión del momento histórico, pero que no reflejan de alguna manera un caso específico? Pues estamos en lo mismo, ¿no? El nombre mismo que recibe Moisés ya es chocante. Porque dice, no, es egipcio, ¿no? Perdóneme usted, Mose no es nada. Mose es un verbo egipcio que dice nacido, el que ha nacido. Se puede llamar tutmose, se puede llamar, ya, Mose se puede llamar como queramos, pero era parte de los nombres egipcios. Siempre el verbo Mose siempre era parte de un nombre egipcio. Solamente ese verbo no es nada. Y ha pasado a la tradición bíblica o a los relatos bíblicos como alguien que es nacido. Dice Mose que significa nacido de las aguas. No, mire usted, no significaba eso. Mose es nacido. Ahora, ¿qué le recogen de las aguas? Pues sí. Y de ahí viene Moisés, ¿de acuerdo? Pero no, y eso también, digamos, advera la posibilidad de que en el Éxodo se estén recogiendo múltiples, una tradición basada en múltiples experiencias. No una única experiencia. ¿Vale? Lo cual, de otra parte, confirma. No desdice. Pero falta el rigor concreto de decir, no, este señor que nació tal fecha, que ta, 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 y que murió en tal fecha, y que tenemos esta lápida suya o esta estela y que nos habla. Pero no quiere decir que no sea cierto. Todo lo que nos está evocando el Éxodo desde el punto de vista egipcio tiene su eco. Y estamos viendo que sí, que hay verosimilitud. Lo que pasa es que no tiene el rigor histórico que, por otra parte, tampoco debía tener. Porque la mentalidad, digamos, de los historiadores a la occidental, que nace con los griegos, era completamente ajena a la tradición, digamos, de la visión del pasado de los pueblos medio orientales. Salvo cosas muy puntuales y tal, sobre todo los nómadas no tenían esa necesidad. Sí, hombre, si hablamos de los pueblos del creciente fértil, desde los sumerios hasta los neoasirios, claro que recogían en sus anales cantidad de datos históricos. Y lo que pasa con los egipcios, que es una civilización escrita. Pero los pueblos beduinos, los pueblos de tradición oral, los que no tenían escritura propiamente dicha, sino solamente, no tienen necesidad, ni siquiera se lo plantean. Es una cosa que se sabe que es, que es cierta. No importa poco si ha habido un detalle concreto que es o no es, si la historia en general es verosímil. Y además fue así.